Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a realizar las pruebas SAS DAST que son requeridas en el proyecto. Entonces, para esto vamos a ocupar lo que sería la aplicación WhatsApp, que nos estaría ayudando a hacer las pruebas a nuestro proyecto. Entonces, pues aquí ya pusimos lo que sería el HTTP, dos puntos diagonal diagonal localhost, dos puntos 4200, que sería el puerto donde está trabajando nuestro, o donde está alojado nuestro servidor. Para esto, pues nada más sería pues agregarlo esto, aquí Firefox, sí, vamos a hacer lo que será Firefox. Ok, y vamos a atacar. Al momento de atacar nos van a empezar a salir todo este tipo de pruebas, todo este tipo de soluciones. Ahorita nos van a dar todas las alertas que tenga lo que sería el escaneo. Ahorita que termine. Ok, perfecto, ahí ya está terminando. Empieza a trabajar, empieza a hacer peticiones GET, POST, etc. Entonces, vamos a esperar un poquito más. Ok, aquí son puras GET. Ok, ya hice un escaneo, por eso dice escaneo actual, pues van a ser dos. Van a ser el número de peticiones y las alertas que apenas van en cero. Ok, miren, aquí ya tengo lo que sería cada reporte de cada una de nuestras alertas, serían nueve alertas en total. Las alertas pues nos estuvieran manteniendo lo siguiente, vendría lo que sería el URL, que sería el tipo, bueno, donde se hizo lo que sería la alerta. Aquí nos dice que es media, y al igual pues nos da algunas descripciones más sobre lo que sería el problema. Aquí dicen que no están definidas, o que necesitamos definir las formas de la acción. Al igual la solución, que necesitamos que nuestro web server sea configurado apropiadamente, para lo que sería el contenido Security Policy Header. Ok, igualmente la otra diferencia es que nos puede estar dándonos, lo que sería el Trust Domain. La descripción, web browser data lining may be possible to atrust. O sea, está haciendo un cruce, un cruzo de dominios. Entonces aquí la solución, necesitamos que la data no sea disponible, bueno, necesitamos lo que sería el manager, o no. Ah, ok, el using IP address while listening for instance. Necesitamos configurar lo que sería el acceso de control. Entonces, pues ya no nada más lo que sería la referencia de Security. Entonces, sería de seguridad. Como tal, no es una alerta grande, sino es una mediana. Entonces podemos trabajar en ella lo más pronto posible. Al igual, este igual, localhost, media. Aquí nos dice la descripción, X-Frame Option, Header Innocent Included en el HTTP response. Ok. Este es para los click jacking, la tags, que nos podemos estar solucionando de esta manera. Que necesitamos poner X-Frame Option en el HTTP, para que ya no hagan este tipo de pruebas y no tengamos ningún tipo de problema. Otra alerta, me parece ser que estas son las bajas, es desde el código, me parece ser. Aquí está lo del código, que en este caso, pues sería el script de form. Aquí nos dice, dice tokens were forming HTML submission. Entonces, aquí nos está diciendo que el token se está encontrando en el archivo de HTML. Una solicitud falsa entre sitios es un ataque que compromete y obliga a la víctima a enviar solicitud HTTP a un destino objetivo sin su consentimiento o intención para poder realizar una acción como víctima. Es lo que estaremos haciendo. Igualmente, la solución, utilice biblioteca, marca aprobado, que no acepte o cura esta debilidad, que proporciona construcciones que permitan que esta debilidad sea más sencilla de evitar. Por ejemplo, aquí igualmente nos da el paquete anti-SRG. Esto nos está diciendo que, pues como tal, las peticiones deberían estarse haciendo directamente en el servidor y no dentro del código, etc. Ok. Pues aquí otras cositas que tenemos, que son bajas. Al igual nos vamos a la banderita azul. Que serían, este, informational, que es información, que son baja. Entonces, contains suspicious comments which help it. Ok. Aquí los comentarios nos están diciendo que pueden ser un poquito perjudiciales, ya que, pues, pueden estar dando información de más o incluso, pues, no teniendo, este... Bueno, sí, dando información de más y no teniendo las palabras clave que necesitamos. Aquí, remote are comments that return information that may help an attacker and fix any underlying problems they refer to. Sí, es como les comentaba, este, nuestros comentarios están haciendo que, pues, la verdad, el código sea mucho más fácil de tener o de atacar, ya que, pues, nosotros ponemos los comentarios para ayuda de nosotros, pero al momento de subirlo a un servidor, pues, nos estarían dando problemas, ya que, pues, esto estaría viéndose por parte del atacante. Entonces, pues, eso serían lo que serían las pruebas. Igualmente, tenemos los que serían los escaneos activos. Todo lo que se estuvo haciendo dentro del ataque. Al igual, el spider araña, que vendrían todo lo que sería, este, nuestro procesos get, este, de angular, de lo que sería el localhost. Igualmente, nos estaría dando aquí. Entonces, pues, como tal, pues, eso es lo que nos estaría dando aquí nuestra, eh, nuestra aplicación o WhatsApp, que nos estaría ayudando para realizar todo este tipo de variables. Igualmente, nos estaría dejando ver otro tipo de, de cositas. Pero, pues, ya nada más sería moverle, verificar cada uno de nuestros problemas y esa lo revisamos. ¿Ok? Pues, eso sería todo de mi parte. No sé, este, espero que esté bien, que no tenga ninguna duda. Pues, nos esperamos en la próxima. Gracias por ver mi video.